¡Hola amigos! Muy buenas noches, aquí estoy lista ya para empezar el en vivo, así que si no lo han visto vayan a verlo, estoy empezando el blog esta noche por acá, he listado una mesa bonita para festejar los 20 mil y también para soplar la velita de mi cumpleaños junto con ustedes porque no lo hice, así que quiero hacer esto antes que termine este mes y pues ya yo estoy lista, me maquillé, hoy me puse de rojo, aquí está la mesita como pueden ver, se las voy a mostrar con más detalle, ahí están mis plantitas hermosas, entonces vamos a empezar de una vez en vivo porque les dije a las nueve y media y ya faltan cinco minutos para que sea la nueve y media, entonces creo que compró una tortita chiquita ¿no? para compartir junto con ustedes y pues puse la mesa también para que no, ustedes son parte de esta experiencia, de este canal, de esta comunidad, entonces quise arreglar algo bonito también para ustedes, les voy a mostrar cómo lo arreglé. Miren amigos, coloqueé mi florcita, todavía no compré mi maceta y por acá esta es la tortita ¿no? es de, no es una torta normal con cremita y un poco de fruta porque me gusta así y por acá puse estos platitos bien coloridos, ahí ahora sí, estaba ahorita con una vela haciendo un reel para mi instagram y unos chocolatitos así que así vamos a compartir, voy a poner unas velitas después para soplar junto con ustedes ya una vez vean este vídeo ya lo han visto el en vivo y si no lo han visto vayan a verlo, entonces así coloque una mesita para festejar juntos. Amigos, acaban de llegar los muebles y pues vamos a llevar el servicio para que vengan y los armen, vinieron de esta manera, yo ando haciendo la comida por estos lados. Bueno, amigos, otro día más anoche, muchas gracias por acompañarnos en el en vivo, aquí continuamos con el blog, ya es mediodía, pasó ya el mediodía, recién estoy nuevamente grabando ya que en la mañana me puse a hacer todo súper rápido, como pueden ver ya llegó el paquete, entonces me puse a hacer todo porque posiblemente hoy van a venir a armar los muebles, entonces hice la comida limpia, quito para que esté limpio, he puesto la caldera lista, cosa que si llegan para hacer el chai, porque ustedes saben que aquí toman chai para servirle a las personas que vengan a trabajar y eso amigos, ya yo estoy lista, sí, un ratito voy a salir, voy a apagar la factura de luz porque ya ha llegado, ya se le ha mandado la dirección a la persona que va a venir, a ver si viene hoy o mañana, no sé, ya les estaré avisando, así que yo mientras tanto voy a ir a eso de los de las facturas que no esperan y nos vamos a ir al mismo tiempo de, ¿no?, a hacer tiempo o ganarle al tiempo, entonces eso amigos, así que acompáñenos antes que nos agarre la lluvia, el día de estar así como que llueve para ir, a ver si estuvo todo el día lloviendo, hoy está así nublado, pero como que quiere llover, no quiere llover, pero de todos modos me voy a llevar una mechamara con, ¿no?, con su chulito, y entonces, bueno amigos, acompáñenos el día de hoy. Así es la situación por acá, está frío, bueno, ya llegamos acá para que se paga la factura en el... Aquí en el correo se paga la factura, bueno, vamos a hacer cola. Ok amigos, ya pagamos las facturas, las facturas de la electricidad, y ahorita voy a ir a comprar un regalito para una amiga de... ¿no?, de Yesemi, de GyoKan igual, que es de GyoKan, bueno, Yesemi, entonces por parte de GyoKan vamos a comprar un regalito, porque ustedes saben los hombres, pues no, entonces ya más o menos yo la conozco a la chica, a la señorita, señorita, porque todavía no se ha casado, entonces voy a ver más o menos su estilo y todo eso, ya la he visto, entonces yo voy a ir a ver, porque los hombres no saben, entonces esa es mi tarea de hoy también. Vamos para el centro comercial un ratito. Estamos llegando por la tienda, voy a fijarme algo así como para... Ella es como que usa algo deportivo, puede ser una cartera tal vez deportiva, algo así, es difícil cuando no conoces bien a la persona. Chismemos un ratito. Miren estas velitas, ahorita está de moda esto. Por acá veo carteras, vamos a ver. Hay estos dos modelos, pero no sé. Esta igual tiene sus tiritas, pero creo que es muy básica. ¿Qué dicen? Amigos, al fin el regalo. Dios santo, ¿qué es costar buscar un regalo? Listo, aquí está. Bueno, estoy vuelta para la casa. Así está el día de hoy por acá, por estos lados. Amigos, ya ando en casa, por acá, en la olla, en las ollas. Decidí hacer una sopita más extra para comer porque este clima está bien para lo que es, ¿no? La sopa. Y ya mi máquina igual, las cositas ya están limpias, entonces las estoy poniendo en orden mientras la sopa se está cocinando ahí. Y pues aquí, amigos, esperando que lleguen los señores de los muebles. No sé si irán a venir. No, ya son, ya pasaron varias horas y pues nada que llegan, nada que llegan. Hasta eso yo creo que ya después con Duca vamos a, ¿no? Que llegue y comamos. Entonces yo ya tengo la comida lista, nomás la sopa que falta. Una sopita rica. Una rica sopa de tomatitos. Entonces eso, amigos, ando aquí colocando los platos en su lugar. Lo bueno de la máquina es que todo sale bien sequito, desinfectado. Con esto de la pandemia, ustedes saben, hay que tener todo desinfectado. Directo nomás a la, a la, a la, a la vitrina, ¿cómo que le dicen ustedes? Directo a eso. Les voy a poner. Les cuento que pasé un ratingo a comprarme lo, ¿no? Lo, las macetas, me compré unas macetas para poner mis plantas porque me daba pena tenerlas ahí hasta esperar que salga el sol, las de ahí se me van a morir, dije. Entonces compré tierra y compré unas macetitas más o menos grandecitas para que, ¿no? Estén ahí bien tranquilitas mis plantas. Después yo creo que, de que les caso rarito porque estoy descargando las bolsas. Nos vamos a poner en su lugar, amigos. Así anda la cosa por aquí. Almuerzo listo. Aquí la sopa de salsa de tomate y se le pone quesito cuando es la hora de servir, ralladito. Por aquí tenemos un poquito de arroz. Este arrocito color café que ven ahí, primera vez yo que vi aquí en Turquía y es muy rico para acompañar las comidas. Y hice un pollo al horno con un poquito de papa y zanahoria. Y este es nuestro menú en sí. Así que a fiatoso. Buenas tardes por acá. Les comento que salió el sol y pues las voy a trasplantar mis flores. Estas son las macetas que compré de distintos tamaños. Miren, compré de esta. Entonces la vamos a trasplantar. Compré igual tierra. No es que les dije que compré tierra. Compré tierra. Entonces vamos a ver si me alcanza. Aquí en este paquete dice que tiene creo 10 kilos. A ver. Aquí decía bien cuántos kilos. Sí. De 10 litros, perdón. Kilos. No son kilos. Entonces vamos a trasplantarla. Miren, esta ya está queriendo abrirse. Está bien bonita. Entonces, gracias por decirme ahí qué plantas son. Así yo voy a tener como que más cuidado, ¿no? Esta de aquí la quiero colocar junto con la rosada en una maceta grande. Para que se vea bonita. En esta maceta grande. Porque igual le va a salir y se va a ver súper bonita. Y esta de aquí, esta amarilla, la quiero poner en esta más o menos mediana. Y estas de aquí, estas chiquitas de aquí, en estas de aquí. Entonces ahí tenemos para hacer. No han venido los del mueble, les comento todavía. Ojalá vengan hoy que el clima está bonito. Ya trasplanté esta y el ratingo le dio otra cara. Miren qué bonita se ve. Le voy a poner un poquito más de tierra aquí a esta maceta. Hermosa. Después les quiero mostrar cómo va yendo la habitación de visita antes que pongan los muebles. Hermoso el sol, radiante. Aunque se siente frito, pero ya sol es sol. ¿Qué dicen ustedes? Hermosa se ve, ¿no? Miren de bonitas que quedaron. Bueno, le voy a poner un poquito de agua. Gota a gota, como dicen ahí los expertos en plantas. Quedaron bonitas. Hay que se asoleen un ratito. Voy a mostrarles cómo va yendo. Miren aquí. Ya le, ¿no? Coloqué lo que es y ya lo limpie. El respaldar. O como le dicen ustedes, cabecera. No sé cómo le dirán. Pienso que se ve bonito. Y cambiamos la cama. Tuvimos que colocarla en esta manera. Por el tema del, ¿no? De este aparato. Y por las ventanas. Entonces, la colocamos nuevamente donde estaba nomás anteriormente. Miren este cuadrito. Este es otro. No se lo había mostrado. Y pues, ha sigo yendo esto. Esos cojines los puse ahí mientras tanto. Hasta, ¿no? Hasta cuando ya los puse en el balcón. Pienso que se ve bonito. Se ve bien la camita. Parece una cama de soltera. Un cuarto soltera, algo así. Me gustó este cuadro. Está bien bonito. Gloreado. Porque aquí va a venir el veladorcito. Entonces, se va a ver bien. ¿Qué dicen? Está bonito. Me gustó. Y la alfombra la puse así de esta manera. Así. No van a venir los hombres el día de hoy. Supuestamente va a venir mañana. Entonces, yo no me aguanté. Miren. Estoy intentando armar lo que es la mesa de... ¿No? Para poner la computadora. Entonces, ya. Por aquí. Tiene el manual. Entonces, me estoy guiando con el manual. Y como tengo, ¿no? El tornillador ese eléctrico. Entonces, voy a ver. Voy a intentar. Vamos a ver cómo se ve después. Una vez los termine. Dios quiere que sí los termine. Pucha, qué bregado. No se imaginan. Ya está casi. Sí, solamente me falta la parte de acá de arriba. Y no va a ser más. Elegí así este estilo. Porque para más adelante. ¿No? Para nuestra propia casa. Inshallah. Dios quiera que así sea. Estamos como que. ¿No? Queremos muebles así. De madera. Entonces. Esa temática. Entonces, por eso es que hemos comprado esto. Y aparte estaba de moda ahorita. No encontré en blanco. Que quería en blanco. Estos eran los que estaban más. Como que de moda. En el momento. Entonces. Es un escritorio normal. ¿No? Entonces. Ahí voy yendo. Ya me falta poquito. Me agarró la noche con esta mesa. Pero ya estoy en la última. Ahí está. Son. Errores de día. A ver. Ya. Bismillah. Ya está casi listo. ¿Qué les parece? Pude. Pude. Solamente que me hizo trabajar hasta estas horas de la noche. Recién ya voy a ir a ducharme. Pero ¿qué dice? Se ve bien, ¿no? Bueno, ahorita nomás yo la puse la plantita ahí como. Aquí como adorno. Pero voy a poner otra cosa. No, no esta planta. Otra planta más bonita. Aunque esta igual es bonita, ¿no? Pero era para mostrárselo. Y aquí nos va a venir mi computadora. Y aquí nos va a venir mi computadora. Unos que otros lapiceritos. Tiene estas dos como repisita. Para poner igual ahí mis libros. Porque tengo bastantes libros. Entonces los voy a poner ahí bien apiladitos. Y aparte tiene un mueble donde igual se puede poner libros. Pero yo armé esta mesa hoy. Lo del mueble. Eso sí ya lo voy a dejar a la persona que va a venir mañana. Porque ya ellos son más profesionales. Esto era más básico. Entonces por eso lo hice. No me aguanté. Y lo hice. Se ve bien, ¿no? Se ve bien. Ahí igual yo creo que una repisita. No sé. Ya vamos a ver. Pero ya está la mesa. Y falta también la silla, amigos. Eso me estoy recordando. En esa esquina allá estoy pensando poner una planta. Como que así larga, ¿no? Ya les voy a estar mostrando. Pero este es el resultado, amigos. Esta es la mesa de escritorio. Mi mesita. Mi primer mesa aquí en Turquía. Para trabajar. Para hacer los videos. Así que vean los videos, amigos. Voy a bañarme. Delicioso el baño, amigos. Me relajó. Ahorita me voy a secar el cabello. Para no quedarme con el cabello mojado. Porque si me quedo así, me duermo. Normalmente me lo seco. Yo voy a despedir hasta aquí ya el video. Muchas gracias por acompañarme. En este día. En este vlog. Ya logré hacer la mesa. Los otros muebles. Lo dejo ya, como les dije a alguien. Que va a venir mañana. Dios quiera que sí venga. Porque ayer tenía que venir. Hoy no vino. Y a ver, mañana espero ya. La tercera, la vencida. Y hablando de muebles también. No es que les comenté que... Bueno, no es que les comenté. Fuimos a buscar los muebles para la Geling. Y ya les comenté que... No. No encontramos. Y no había de su agrado. Entonces, el jueves. Ella, digo, ¿no? Bueno, fue, ¿no? Por vía llamada a internet. Junto con mi suegra nuevamente. Y ella se me nos fue. Y mi cuñado. Claro que ese día que les comenté. Que estábamos, ¿no? Buscando. Igual a mi cuñado le mandábamos fotos. Le llamábamos a los dos. Pero esta vez ya hablaron bien, ¿no? Acerca de los precios y todo eso. Entonces, ya el jueves ya ellos ya... Compraron los muebles. Ya mi cuñado compró los muebles. Claro que eso se paga mes a mes. No es una compra en sí de ya, ¿no? Sino que se paga en mensualidades. Entonces, ya eligieron, gracias a Dios. Lo que es para el juego de cama. Que viene el, ¿no? Los dos veladorcitos. Viene la cama. Viene la mesa donde, ¿no? De maquillaje. ¿Cómo que le dicen? Eso. Después el ropero. Después también de lo que es el living. Sería el sofá. Y también donde va la televisión, ¿no? Esos fueron sus compras ya. Más adelante, cuando ya lleguen los muebles y nos pongamos a acomodar allá, a donde yo vivía. Les voy a mostrar. Así que ya hay muebles también para la nueva novia. Estoy muy feliz de que ya pudieron hablar y ya pudieron comprar, ¿no? Sus mueblecitos. Entonces, así amigos. Y ya, yo creo cuando ya ella venga, vamos a estar en muchos correteos. Entonces, para evitar esos correteos de que los muebles y todo eso. Entonces, por eso hablamos con ella. Como les dije, yo cerré ahí los comentarios porque como que se estaban pasando, les dije en el en vivo. Entonces, yo solamente les comenté, ¿no? Y no vayan a tomar mal que ya estaban hablando un poquito de más, ¿no? Y así amigos. Así que yo en un siguiente video ya se los voy a mostrar aquí y al de visita. Y la oficina ya cuando esté bien terminadita. Porque, o sea, yo pensaba mostrárselos hoy. Pero, como no vinieron, pues no más, no me aguanté. Realmente no me aguanté y hice la mesa. Entonces, fue lo más fácil que vi que podía armarlo. Entonces, hice eso. Me tuve casi toda la tarde. Como no soy profesional haciendo eso, entonces. Pero ya. Me gustó como quedó. Entonces, yo me despido hasta aquí. Amigos, nos estamos viendo en otro video. Ya se viene marzo de abril. Ya les he dicho que viene ramadán. Estén atentos para ramadán. Estoy muy ansiosa. Rápido se pasa el tiempo. Me despido. Los quiero mucho. Nos estamos viendo. Ya saben, aquí abajito antes sí. Suscríbanse a los que no se han suscrito. A los que andan nuevos llegando y no se han suscrito. Aquí abajito te invito a que te suscribas. Prende la campanita de notificación. Para cuando suba un nuevo video o sea un en vivo. Te llegue la notificación. Porque en el día del en vivo me dijeron no me llegó la notificación. Pues, tal vez no estaría prendida la campanita. Entonces, eso. Déjenme su like, por supuesto. Pero su comentario. Y pues, nos estamos viendo. Los quiero mucho. Un fuerte abrazo. Y un beso desde aquí de Bursa. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video